¡Muy buenas viejoners! ¡Bienvenidos a Viquerao! Amiguitos viejoners, hace unos días os traje al canal un hardware chino que era a tope de gama, que estaba bastante bien. En ese vídeo os prometí que si convencíamos a Letyshops en forma de likes y comentarios en ese vídeo, pues haríamos un sorteo. Un sorteo de dos kits como los que mostré en el vídeo. La verdad es que la respuesta ha sido impresionante, o sea, habéis cosido a likes el vídeo como si no hubiera mañana. Hay tantos comentarios en ese vídeo que he sido incapaz de darles al corazón como siempre hago, o sea, no me da la vida para tanto, no tengo tanto tiempo. Así que nada, en este vídeo vamos a explicar los kits que vamos a sortear y vamos a explicar qué tenéis que hacer para participar. Pero antes os voy a explicar una cosita nueva que me han comentado los amigos de Letyshops. Antes de nada, darle las gracias a Letyshops por hacer posible este sorteo y patrocinar al canal en muchos de esos vídeos. Sin ellos, nada de esto sería posible. Para quien no sepa de qué va esto de Letyshops, os lo explico. Se trata de un servicio de cashback gratuito que nos permitirá que nos devuelvan un tanto por ciento del dinero gastado por nuestras compras online. Es válido en más de 2.400 tiendas. Por ejemplo, si compras en AliExpress alguna consola chinaca o algún kit de hardware como los que hoy sorteamos, nos devolverán algo de dinero. Como veis, yo mismo lo uso a menudo y poco a poco acumulo dinerillo para comprarme más cositas para el canal. Pero, además de esto, ojo al dato. Por si no lo sabíais, podéis ganar todavía más dinero si tenéis más amiguitos que comprar online. Si le envías un enlace referido desde tu cuenta de Letyshops a tu amiguito y durante el primer mes realiza compras por un valor de 20 euros, recibiréis 5 euros de regalo tanto tú como él. Es un negocio redondo si compráis o os devuelven y si lo recomendáis nos dan 5 euros. Está bastante bien. Dicho esto, ¿queréis ver en detalle lo que se sortea? Venga, veamos estos kits chinos de hardware a ver qué contienen. El sorteo consiste en dos kits de placa base, procesador y memoria RAM. Cada kit irá dirigido a un ganador, por lo que tendremos dos ganadores en el sorteo. Cada kit se compone de una placa base Juanansi X99-F8 con socket 2011-3. Como procesador lleva un Intel Xeon 2640 V3 a 2,6 GHz. A nivel de memoria RAM, cada kit incluye 32 GB de memoria DDR4 marca Chris-R a 2,400 MHz. Aparte, lleva un adaptador y los tornillos necesarios para poner un disipador para el procesador. Cada kit está valorado más o menos unos 230 euros. Si tenéis curiosidad por saber hasta dónde puede llegar una máquina con este hardware, podéis visitar el vídeo que os dejo aquí arriba en el que hice muchísimas pruebas de rendimiento con los juegos más exigentes. La verdad es que no está nada mal. Y por fin os explicaré qué es lo que tenéis que cumplir para participar en el sorteo de estos dos kits de hardware. Tenéis que cumplir tres condiciones. La primera, estar suscritos, como no, al canal Tuberbiehuner. Y con la campanita activada en la opción Todas, esto en un navegador cualquiera, de cualquier ordenador, podréis hacerlo. Punto número dos, tendréis que tener instalada la extensión de Letyshops en vuestro navegador o bien tener la aplicación de Letyshops en vuestro smartphone instalada. Y punto número tres, en este vídeo tenéis que poner un comentario diciendo por qué os gusta tanto Tuberbiehuner y además el ID de Letyshops. ¿Cómo sabéis qué ID de Letyshops tenéis? Muy fácil, os vais a la web de Letyshops, os va a ir a ir con vuestro usuario y aquí en este apartado podéis ver el código numérico que tenéis que añadir al comentario. El sorteo es internacional, por lo que no tendréis ningún tipo de restricción a nivel de país para participar. Finalizará el día 30 de septiembre a las 23.59.59 segundos. Así que hasta ese día podéis ir participando. Amiguitos viejuners, espero que tengáis suerte y después de ese día, al día siguiente, en todas mis redes sociales comunicaré los dos ganadores. Así que venga, suerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!